Bien, estamos con las imágenes entonces, haciendo de local el equipo de Santo Domingo, esto en horas del mediodía, recordemos que se adelantaron la mayoría de los partidos de la segunda jornada. Vamos a ir con formaciones, por parte del equipo local salió con Emilio Arias en el arco, Ricardo Quispe, Gastón Aguirre, Paul Fernández, Ismael Aguirre, Ángel Jiménez, Tadeo Ochoa, Franco Centeno, Rolando Copa, Javier Romero y Sergio Banegas, el once titular de Julio Pitoto Farfán. Mientras que en el banco también estuvo Diego Sánchez, Agustín Cortés, Darío Yucra, Alan Baltazar y Carlos Mamani. Por parte de la visita, el equipo de Ovejería salió con Carlos Lara en el arco, Gabriel Aramayo, Gabriel Maraz, Maximiliano Guerrero, Enzo Mancilla, Agustín Ordoñez, Julio Maraz, Rodrigo Mancilla, Dante Mancilla, Emanuel Jurado y Marcos Álvarez. En cuanto al banco de suplentes, estuvo Leonel Terán, Joel Vargas, Matías Maraz, Leonel Velásquez y Martín Mamani, Juan Carlos Maraz, Carluncho Maraz, el técnico de Ovejería. Árbitro del partido, Cristian Ortega, secundado por Abel Ajaya y Ernesto Gutiérrez. Partido donde por lo menos en los primeros 45 minutos iba a ser amplio dominador el equipo local, el equipo de Santo Domingo, donde en los primeros 45 minutos iba a sacar la diferencia que iba a terminar marcando el resultado. Acá ya vemos algunas aproximaciones de Javier Romero, buena atajada de Carlos Lara, pero después el que iba a llegar es el popular Mecha Copa, que se incorporó al equipo de Santo Domingo, goleador de la liga departamental. Vamos a ver si mantiene continuidad en este caso. Entrando por medio del área, tiro cruzado ante la salida de Carlos Lara y le daba la apertura del marcador para el equipo Santo, que era el que proponía, Ovejería poco, la verdad, más allá de alguna pelota parada o algún tiro largo, no tenía juego, la verdad que propuso muy poco, incluso en el primer tiempo nomás ya iba a haber un cambio, iba a terminar saliendo Emanuel Jurado, iba a entrar Matías Maras, para ver si le daba un poquito más de velocidad al medio campo, pero no le iba a servir de mucho al equipo de Ovejería, porque después de un centro iba a terminar marcando nuevamente el equipo de Santo Domingo. Acá veíamos un tiro cruzado por parte de Sergio Vanegas. Decíamos alguna pelota parada para el equipo de Ovejería, que poco pudo hacer, no propuso mucho tampoco, por ahí le faltó, no estuvo Hugo Delgado, que es el jugador diferente por ahí, el que marca la diferencia para Ovejería, y obviamente le costó tener juego al equipo de la zona tabacalera. Vamos a ver acá, va a venir el segundo gol, centro, y se la termina encontrando Paul Fernández, porque daba la impresión que, o pensó que el de adelante por ahí podía cabecear, pero le termina, no sé si cayendo o rebotando directamente la pelota en la cabeza, y descolocando a Carlos Lara, que poco pudo hacer. Vemos nuevamente el centro, atina a poner la cabeza Paul Fernández, y marcaba el 2 a 0. Acá otro tiro de, en este caso, de Tadeo Ochoa, que tenía algunas posibilidades, pelotas paradas para el equipo de Ovejería, que, la verdad que le está costando este arranque, recordemos que viene de perder con Esportivo Rivadavia, Santo Domingo viene de un triunfo frente a Municipal San Antonio en condición de visitante, buen arranque para el equipo de Julio Pitotto Parfán, que uno supone que va a ser uno de los protagonistas que va a tener la liga. Ovejería va a tener que trabajar mucho, vamos a ver si van a incorporar más jugadores, recordemos que tienen dos semanas más, pero va a estar complicado el equipo de la zona tabacalera, de algunos tiros más cruzados, de Santo Domingo, poco iba a cambiar en el segundo tiempo, poco pudo hacer el equipo de Ovejería para tratar de torcer lo bueno que había hecho el equipo de Santo Domingo, que en el segundo tiempo iba a tener alguna posibilidad más de marcar, pero no iba a poder aprovecharlo. Finalmente fue triunfo entonces para el equipo Santo, en condición de local, reitero los goleadores, Paul Fernández y Rolando Copa, para el triunfo de Santo Domingo, 2 a 0, frente al equipo de Ovejería. Últimas imágenes del triunfo del equipo Santo.